En San Martín, asumimos el compromiso con nuestros vecinos de invertir en seguridad. Por eso, incrementamos el presupuesto en seguridad de 12 millones en 2011 a 40 millones en 2013. Durante el último año, triplicamos el personal de protección ciudadana, duplicamos las cámaras de seguridad, inauguramos el nuevo centro operativo de monitoreo. Además, seguimos incorporando patrullas municipales. De esta manera, triplicamos la flota municipal de patrullas que recorre en todo el municipio las 24 horas. Municipalidad de San Martín.